¿Has puesto mi palacete en alquiler? Nuestro palacete. No tenía otra opción. ¿Cómo que no has tenido otra opción? ¿Vas a permitir que cualquier zarrapastroso viva en nuestra casa? Bueno, ¿tú has perdido el juicio? A ver, mamá, no creo que ningún zarrapastroso pueda permitirse el precio que pedimos de alquiler. Y tranquilízate porque todo tiene una explicación. Sí, bueno, espero que sea muy buena con la apuñalada que me acabas de dar por la espalda. Te voy a poner una copa. Quería haberte lo contado antes, pero de verdad que no he encontrado el momento. No, 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 no quiero beber. Acabo de desayunar. Hazme caso, mamá. Lo vas a necesitar. Ay, bueno, Alonso, por Dios, ve al grano. ¿Qué me estás poniendo de los nervios? Bien. Papá cuando murió nos dejó muchas deudas. Estamos en una situación muy complicada. ¿Cómo? No, no puede ser. Pero ¿y todas sus inversiones? Todas sus inversiones fueron un desastre, mamá. Perdimos muchísimo dinero. Eso, junto con lo que cuesta mantener nuestro patrimonio, hace que nuestros fondos no sean los de antes. Pero bueno, pero yo creí que con las rentas de las fincas, pues nos llegaría para el mantenimiento y los gastos. ¿Te acuerdas de la finca de Trujillo? Sí, claro. La que tiene ese patio tan grande, lleno de tinajas. Pues la he tenido que vender. Y también he tenido que vender un montón de pisos en Barcelona. Y para que te hagas una idea de nuestra situación, con eso simplemente he podido tapar algunos agujeros. Pero ¿y qué dice nuestro administrador? Alcoriza lleva haciendo malabares durante mucho tiempo, igual que yo, mamá. Pero el palacete, la casa de Sturin, la casa de Villarres, son muchísimos gastos. Claro, por eso tu interés en racionarme el dinero y que me fuera a vivir al piso de abajo. De verdad que me hubiese gustado no tener que hacerlo. Pero no he tenido otra opción. El palacete no lo quiero vender, pero no podemos mantenerlo, mamá. ¿Y cómo has tardado tanto tiempo en decírmelo? Porque no quería que te preocupases. Y porque sé lo importante que es para ti mantener nuestro patrimonio. Siento haberte fallado. No. Tú no me has fallado, hijo. El hecho de que tu padre invirtiera mal nuestro dinero no es culpa tuya. En cualquier caso, la venta de Novoa me ha reportado una buena comisión. Ahora tenemos liquidez y te aseguro que vamos a salir adelante. Mamá, te prometo que voy a luchar lo indecible para mantener todo nuestro patrimonio. Lo sé. Confío en ti, hijo. Gracias.